Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo cambiar los sonidos en Duo por Renault City Light. Para eso hay que entrar en ajustes y ahora bajamos la lista y entramos en el apartado que se llama sonido de vibración y aquí podemos cambiar el tono de llamada, notificación para cambiar uno de ellos, hay que pulsar en este, hay que darle unos permisos, elegir el sonido, volvemos y vemos que el sonido está cambiado, lo mismo vamos a hacer con sonido de notificación, volvemos y vemos que también está cambiado. Y es todo, muchas gracias por ver el vídeo, te invito a dejar un like, comentar y suscribirte a nuestro canal.